¡Hola a todos! Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance. Así que levántense todos. ¡Vamos! ¡Arriba! Ahora vamos a hacer un baile muy divertido. Se llama Eso es lo que escapa. Así que vengan todos y báilenlo conmigo así. Mi nombre es Catherine. Me gusta dancer. ¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer la DJ Lance Dance. Así que todos se levanten. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, vamos a hacer un baile muy divertido! ¡Es un baile muy divertido! ¡Adiós, vamos a hacer un baile muy divertido! Mi nombre es NICHOLAS. ¡NICHOLAS! ¡NICHOLAS! ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah! Hi, everyone! Today we're going to do the DJ Lance Dance. So, everyone, get up. Come on, stand up. Now, today, we're going to do the arm wiggle. So, come on. So, come on. My name is Dave. I like to dance. Today, we're going to do the DJ Lance Dance. So, everyone, stand up. Come on. Let's dance. Today, we're going to do the Crazy Daisy.